¿Qué es la diferencia entre complemento directo y complemento indirecto? A ver, lee lo que pone, es que lo tienes que leer y sabe lo que es, que si no lo lee, no lo sabe. El directo habla a la persona o cosa sobre la que recae la que recae. Ojo, cuidado. Persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo. ¿Y el indirecto? Persona o cosa. ¿Cómo que va? Está igual. Sigue. Destinatario de la acción. ¿Cómo? Pero es que te lo tienes que aprender. A ver, repite sin mirar. ¿Qué? Que repita sin mirar, es que te lo tienes que aprender. A ver, que te lo tienes que aprender. El destinatario de la acción. ¿Cuál es el complemento directo? ¿El complemento directo? Ajá. Es la persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Bien, ¿y el indirecto? Es la persona o cosa. Es la persona o cosa. Destinataria. Es la persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Repetimos. Complemento directo. Es la persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Y el indirecto. Destinataria de la acción del verbo. No es tan complicado. Persona o cosa. Directo. Persona o cosa sobre la que recae la acción. Y el indirecto es el destinatario de la acción. Directo. Persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo. El indirecto es el destinatario de la acción. Entonces, en esta frase, José Luis regaló un cose asado. Ni que quisiera ella, vamos. ¿No tiene carne? Le da igual. ¿Cuál es el complemento directo? ¿El indirecto? El indirecto. El indirecto. ¿El indirecto? ¿Qué es lo que se regala? El cose. ¿Quién lo recibe? El destinatario. ¿Quién recibe el cose? Charo. José Luis dio una torta a Gonzalo. Una torta de comer. Y luego dice, no, que fomenta la violencia. ¿Cuál es el complemento directo? ¿Y el indirecto? ¿Qué doy yo? ¿Qué es lo que se da? Una torta. ¿Quién la recibe? Pues el que recibe, ¿eh? No, suena un poco mal, ¿no? ¿Qué pasa?